Luna Nueva Eleo 4 de agosto 2024. Cambios a la vista. Ritual para potenciar tu poder manifestador. Hola, deseo que estés muy bien. Yo soy Raquel y estás en Dale Reset. Esta Luna Nueva Eleo llega con aspectos importantes que hay que tener en cuenta. Afortunadamente, la mayoría favorables dentro del rango de influencia y uno que hay que considerar para tener mucha prudencia con nuestra palabra a partir del 5 de agosto es la entrada de Mercurio Retrogrado en Virgo y estará así en retrogradación hasta el 28 de agosto. Entonces ya te he compartido lo que significa Mercurio Retrogrado en otros videos. En términos generales, la palabra es la que hay que cuidar para no tener problemas. Sobre todo durante el rango de influencia de esta Luna Nueva que es desde el día 3 y hasta el día 7. Quienes tengan a su Luna Eleo, evidentemente, andarán más estimulados con esta Luna Nueva que nos recuerda no tomarnos las cosas tan personales. Porque en estos días de influencia de la Luna Nueva que comienzan, repito, desde el día 3 y hasta el día 7, es importante no andar tan a la defensiva o tan necesitados de reconocimiento. Esta Luna Nueva influencia en general para los cambios, ya que está en la casa de las oportunidades laborales, de las promociones, del estatus, los cambios de trabajo estarán muy favorecidos en estos días de influencia. Si tienes entrevistas de trabajo, será muy favorable, es una buena oportunidad para actualizar esas hojas de vida, esos currículum vitae y pues no está de más, ¿verdad? Darnos a conocer en otros lugares en donde quizás surjan mejores oportunidades. Esta Luna Nueva nos dice que es tiempo de nuevos comienzos, empezar de nuevo, hacer cambios importantes en nuestra vida. Esta Luna viene fuerte, trae aspectos interesantes que acompañan, como es la conjunción entre el Sol y la Luna que significa que el plano mental y el consciente se fusionan con el inconsciente y las emociones. Hasta cierto punto son fuerzas contrarias que nos mueven hacia la extroversión o a la introversión, hacia las ganas de expandir horizontes o las ganas de replegarnos. Claro está que esto depende de nuestras cartas natales si tenemos esta conjunción, pero en general habrá gente que se sienta muy motivada, más abierta a la acción y otras que estarán más retraídas y meditativas. Además de esto, la Luna en Leo hace un sextil con Marte y Júpiter, ambos planetas, en Géminis. Esto es muy favorable porque la solución de problemas, de situaciones tensas, digamos en general, será más fácil encontrar solución, conciliación. De igual manera, con la información que recibamos será comprendida sin problemas, son aspectos favorables para los viajes, para el aprendizaje, iniciar trámites legales. Claro, esto del 3 al 4 estupendo, el 5 que entra a Mercurio, como siempre hay que tener cuidado con las reservaciones, con las cancelaciones de vuelo, con los contratiempos que puedan surgir. Esta Luna nueva en domingo, el día más espiritual de la semana, nos ayudará a potenciar cualquier ritual que queramos realizar, independientemente de que tengamos a Mercurio retrógrado, puesto que en primer lugar entra el 5, la Luna nueva está en su pico el 4, y en esta ocasión hay aspectos favorables que, de algún modo, neutralizan el efecto retardante de Mercurio. Ya en días posteriores, ya en días posteriores es otra historia, pero en esta luna nueva sí podemos servirnos de la magia que nos trae. Como sabes, en lunas nuevas, el ritual de quema de preocupaciones es muy recomendado. Sin embargo, cuando tenemos a la Luna en Leo, el momento es inmejorable para atraer la capacidad creativa hacia nosotros, para exaltar la pasión, el liderazgo y la fuerza. Así que podemos hacer los mismos pasos para la quema de preocupaciones, pero en esta ocasión, en vez de escribir lo malo, vamos a invocar lo que queremos potenciar. Para este tipo de ritual, solo necesitas una vela que puede ser dorada, amarilla, naranja o roja, porque estos colores simbolizan la fuerza de Leo y a su regente el sol, así como a su elemento fuego. Cualquiera de esos colores estará perfecto. Vamos a necesitar aroma cítrico o de lavanda, canela o vainilla, es decir, vas a aromatizar la habitación que tienes designada para hacer tu magia con cualquiera de estos aromas. Puedes hervir canela en un poco de agua y el vapor usarlo como una especie de saumerio, igual la lavanda o cualquiera de los otros ingredientes. Solo necesitas uno, ¿eh? Yo como siempre te doy varias opciones porque no falta que me digáis que no tengo esto o no tengo lo otro. Entonces aquí tienes varias opciones de aromas que potencian, además de la limpieza, la prosperidad. Están relacionadas a la prosperidad, a la apertura de caminos, a la apertura de mente. Con un aroma que tengas de estos es suficiente, vuelvo a repetir. Entonces vas a limpiar tu habitación con ese aroma, con el aroma de tu elección. Y vas a elegir un objeto que sirva como una especie de talismán para ti. Puede ser un cuarzo, una llave, una figurita, un dije. Esto es libre, lo que tú gustes. Cuando ya estés en relajación total, vas a tomar el objeto que hayas elegido y enciendes la vela. Y mientras observas su llama, vas a visualizar lo que quieres para ti. Si gustas, puedes cerrar tus ojos, pero concéntrate en lo que quieres. Visualiza una luz del color de tu vela que te envuelve. Esa energía de ese color, o todas juntas, llegan con el poder del fuego a envolverte y a fortalecer tu poder manifestador. Si tu vela es dorada, entonces visualiza una luz dorada. Si tu vela es color amarillo, pues entonces visualiza una luz amarilla que recorre, ¿sí? Te recorre todo el aura, te envuelve. Ve en tu mente aquello que deseas, como si ya lo tuvieras. Y lo más importante, siéntelo. Deja que tu emoción positiva aflore, que tu intención se fortalezca. Puedes decretar, puedes decir o pensar las palabras de aquello que quieres. Decretar que es tuyo, que lo mereces, que lo recibes con gusto y agradecimiento. Tómate todo el tiempo que gustes. Mantén entre tus manos el objeto y decreta que la energía de la luna nueva, el Leo, carga ese objeto con la fuerza de tus deseos. Cuando hayas terminado, puedes dejar la vela consumirse, o bien apagar la flama con una tapa de metal o tus dedos húmedos y listo. Agradeces, bendices tu ritual y lo das por terminado. Vas a colocar el objeto programado y consagrado en donde lo puedas ver, pues allí se guardó tu deseo y lo demás se fue al éter, a esa bodega gigantesca del universo en donde podemos pedir lo que queramos, sin límite. Ese objeto te ayudará a centrarte en aquello que pediste, a recordarte que en ti está la magia para ponerte en perfecta alineación con lo que quieres. La vibración del día de la luna nueva en su reducción es una bella vibración 2 que nos mueve hacia la armonía, el acompañamiento, la cooperación. Es una vibración que invita a conciliar, a estar en paz y en unión. Siempre, siempre ha fascinado la luna en cualquiera de sus fases y hay mucha literatura al respecto. En esta ocasión te recomiendo el libro La Luna de Jules Cashford. Aquí puedes ver la imagen. Es fascinante historia de los mitos y los símbolos que, desde el paleolítico hasta nuestros días, tienen como protagonista a la luna. Y concluyo con un dicho que dice, que lo que prometas bajo la luna, cúmplelo al salir el sol. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.